Ya estaba así, ¿eh? ¿Qué? El baño. Ya estaba así. ¿Cómo va a estar así? Si aquí solo vivimos tú y yo. Fue Eneida, estoy segura. Ya le dije mil veces que no desquite sus problemas con la taza. Pero Eneida solo viene los viernes a morir martes. La verdad fue la de... Se compran colchones, estufas, refrigerada, ella. Ah, ¿sí? ¿Por qué estaba en la casa? ¿Le vendiste algo? Se lo usó el baño y un pedacito de papel. Sí, cinco pesos. Le urgía y me parla deje pasar. Ya dime la verdad. Fue un asaltante. Sí, ya sé, no te quería decir nada porque te pones muy mal y te espantas y así, pero entró. Me apuntó con una pistola, se metió a cagar y se salió por la ventana. Fue horrible, mi amor. Espantoso. A ver, ¿pero qué? ¿Te pasó algo? ¿Te hizo algo? ¿Se llevó algo? No, nada, nada. Solo dejó eso allí. Espantoso. Es más, ahora que lo pienso, más que ladrón se le puede catalogar de terrorista fecal. No, esto lo tengo que ver, con permiso. No, no. Eso de allá adentro es de una persona podrida. ¿Podrida? Necesitamos usar la palabra podrida. Es un poco fuerte, ¿no? Sí, podrida, enferma, mal. Muy mal. Alguien descomponiéndose. ¿Estás pasando un poquito? Bueno, el asaltante se le pudrieron los intestinos. Ya, está bien. Párale. Lo tengo que ver otra vez. No, mi amor. No es necesario. Eso está mal. Está hasta rojo, como con sangre. Es una infección intestinal intensa. En una de esas hasta es cáncer. No, no. Lo que pasa es que la personita esta comió betabel. ¿Cómo sabes que comió betabel? Me dijo. Estaba el ladrón en el baño pujando y me dijo... Ay, me cayó muy pesado este betabel. Pues va a haber que avisarle a las autoridades. Ese pobre hombre se está muriendo. No me inventes. No, pero no te pongas así. Menos por un ladrón. Y es que ya no te puedo seguir mintiendo. La verdad no fue un asaltante. Fue... Mi amante. ¿Qué? Te engaño con otro cabrón. Bueno, te puedo perdonar que me engañes con el hombre del culo podrido. Menos mal no fuiste tú la que acabó eso. Sí.